Música Yo la información que tengo es que mi hijo se encuentra en el cuarto piso Y bueno, les han estado proporcionando alimentos, agua, en la medida de las posibilidades Las estructuras no colapsan, nos dicen que no colapsan y que tienen una resistencia de 80% Si Dios quiere, pues nos regresamos juntos Música Música